Muchas gracias. Sí, de hecho, pues es bastante complementario este webinar que vamos a dar con respecto al de en la mañana, porque hubo un momento en el que platicamos acerca de la concentración. Entonces, para que nosotros podamos concentrar necesitamos un rotovapor y si después quiero separar y demás, necesitamos un cromatógrafo. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto más que nada en la industria química y en estos laboratorios que están estableciendo, están trabajando con las farmacopeas. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, el tema de hoy o el segundo tema de hoy es el rotovapor en la farmacopea para análisis de residuos de la evaporación o en la evaporación. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo muchos análisis o muchas determinaciones en la síntesis química y es muy importante estar regulado en ciertas farmacopeas. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar un control de calidad para una u otras cosas. Entonces, vamos a comenzar. Nuevamente, mi pequeño comercial por las personas que no estuvieron hace rato. Nosotros en Equipar tenemos la distribución exclusiva de Biuhi aquí en México y nosotros les podemos ofrecer muchísimas otras soluciones, tanto de bromatología como es extracción por Soxlet, proteína por el sistema Keldal, que son determinaciones primarias, y también la parte de determinaciones secundarias como es la tecnología NIR. Entonces, tenemos esa parte. Ya hablamos en la mañana de cromatografía preparativa. Tenemos la parte de heliofilización. Tenemos secado por aspersión, punto de fusión y bueno, todos estos equipos que son de evaporación o de destilación, ya sea en paralelo o bien pudiéramos utilizar un rota por de laboratorio o incluso le llamamos de manera industrial. ¿Por qué? Porque ya trabajamos volúmenes mucho más grandes de hasta 25 litros. Entonces, todo esto tenemos para ofrecerles alguna solución cuando ustedes estén atorados en algún punto, con todo gusto. Nosotros les hacemos esta asesoría, nos platican de su aplicación y vamos viendo cómo los podemos apoyar para que mejoren todo su proceso en tiempos, en seguridad y bueno, también siendo amigables con el ambiente. Listo. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver los principios de la evaporación al vacío que se realiza en el rotavapor, cuáles son los componentes periféricos por excelencia, sí o sí, del rotavapor. Bueno, el rotavapor en las farmacopeas, algunos casos en los cuales el rotavapor puede ser utilizado, la evaporación rotativa en algunas monografías, donde tal vez está mencionado de esta manera como evaporación rotativa, no como tal el uso de un rotavapor, pero está mencionado en las monografías de la OSP y también la recuperación y purificación de algunos disolventes. Yo tengo ahí algunos tips ya en la parte final. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, ¿qué hace el rotavapor? Como tal hace una destilación. Entonces, yo tengo un líquido al cual le voy a colocar cierta temperatura o energía para que empiece a haber un cambio de fases, una evaporación de líquido, va a pasar a gas y posteriormente yo lo que realizo es una condensación, haciendo que uso de unas temperaturas que ya son negativas, es decir, voy a retirar esta energía que yo apliqué al principio para posteriormente volver a condensar y obtener nuevamente el líquido. Pero van a decir, bueno, ¿para qué lo paso o lo cambio, no? En realidad, pues, ¿qué estoy obteniendo ahí? Bueno, aquí vienen las aplicaciones. Yo puedo estar haciendo una separación, ¿no? Puedo estar haciendo una separación de solutos que puedan estar ahí. Retiro este disolvente por un lado y por el otro ya obtengo estos solutos. O bien, lo que puedo hacer es una concentración, como cuando estoy hirviendo la leche. Si yo dejo hirviendo la leche por bastante tiempo, lo que obtengo es una nata. Entonces, ya estoy formando un sólido, ya estoy concentrando esa nata. Ya lo que es el líquido se evaporó y yo ya lo separé. Entonces, eso es lo que hacemos como tal en el rotavapor. Separamos y concentramos. Pero también utilizamos vacío. ¿Por qué? Porque hay algunos disolventes, como el agua o algunos otros que tienen puntos de ebullición bastante altos. Entonces, pues bueno, no es necesario aplicar tanta energía con respecto al calentamiento. Lo que podemos hacer es aplicar un poco de vacío, es decir, aumentar la presión para disminuir los puntos de ebullición. Por ejemplo, en esta fotografía les muestro. A niveles del mar, el agua ebuye a 100 grados centígrados. Pero si nosotros estamos aquí en el pico de Orizaba, donde tenemos a lo mejor alturas mucho mayores, el agua no va a ebullir a 100 grados centígrados. Va a ebullir a menores temperaturas. Pudiera ser a lo mejor a 86 grados centígrados, pensando que tuviéramos esos metros a nivel del mar. Me parece que es mayor. Entonces, tendríamos menores temperaturas. Entonces, haciendo uso de esta relación, entonces, bueno, si yo aplico energía, si yo aplico vacío, puedo tener una destilación de forma más rápida que si la estuviera haciendo a condiciones estándar, atmosféricas estándar. Entonces, bueno, ¿qué dijo Biuhi? Vamos a idear un equipo en el cual podamos aplicar todo esto. Y, pues, inventó el rotavapor. Por eso es que nosotros podemos utilizar la palabra rotavapor. Van a encontrar por ahí, si lo googlean, evaporación rotativa, evaporación rotatoria, etc. Pero la palabra rotavapor solamente la podemos utilizar nosotros, porque fuimos, está patentado, y fuimos los que, bueno, no yo precisamente, ¿verdad? Pero Biuhi fue el que hizo esta innovación con respecto a el uso de un baño de calentamiento, rotación para poder favorecer ahí el movimiento. Y aparte de la temperatura, el analito que está líquido se pudiera convertir en vapor. Pasa por este ducto de vapor. Crea un choque térmico, porque ahí tenemos un condensador donde tenemos temperaturas negativas. Negativas, y posteriormente ya tenemos nuestro condensado. Entonces, Biuhi sí puede utilizar esta palabra y tenemos, pues, la patente de este invento. Pero, ¿dónde queda el vacío y dónde queda la parte del frío? Bueno, o de las temperaturas negativas. Esos son los periféricos. La bomba de vacío, que es la que va a ir conectada a este sistema, va a aplicar cierta presión y entonces ya las temperaturas de ebullición van a ser todavía menores. Ya no tengo que aumentar el baño de calentamiento hasta 200 grados centígrados. Yo puedo dejarla a una temperatura de 60 grados centígrados, aproximadamente 50, algo sutil, para posteriormente empezar a hacer este cambio de fases. Entonces, con la rotación también se favorece, porque creamos ahí cierta energía para hacer este cambio. Y necesitamos también alimentar nuestro condensador con agua fría o temperaturas negativas. Entonces, lo más óptimo es utilizar un chiller. ¿Por qué? Porque este chiller, con el volumen inicial, vamos a pensar que sea de 3, 4, 5 litros, con ese volumen va a estar haciendo la recirculación. El intercambio de enfriamiento de temperaturas, ahí en el proceso de rotavaporación, regresa y vuelve a hacer el intercambio. Es decir, yo no lo estoy desperdiciando. No es como si estuviera conectado a agua corriente y da la vuelta al proceso y posteriormente lo desechamos. Esto todavía, pues, es mucho mejor y por eso yo les decía, sí o sí hay que tener un chiller y una bomba para que realmente este proceso de destilación y separación pueda ser óptimo y eficiente. Adicional a esto, también estamos cuidando el ambiente, no estamos gastando agua. Y otra de las cosas, también muy importantes, es que aquí tendría reguladas las temperaturas. Considerando ahorita la situación de cómo están las ondas de calor, el agua corriente realmente sale caliente. Ni siquiera tiene una temperatura tan negativa. Pudiera estar a lo mejor a 20 grados centígrados, pero en este momento no está saliendo esas temperaturas. Por lo tanto, la destilación sí se va a llevar a cabo, pero en tiempos todavía mayores. Ok, entonces, ese es otro punto a favor del por qué tener un chiller y, bueno, también la parte de la bomba. Ahora que ya conocemos estos dos componentes, vamos a ver sus características. Bueno, es una evaporación rotatoria que favorece, como les había comentado, esta energía. El vacío me va a favorecer a no usar temperaturas tan altas. Por lo tanto, vamos a disminuir estas temperaturas de punto de ebullición. Vamos a poder separar estos disolventes de una muestra y lo vamos a poder hacer de una manera sutil y eficiente. Con base en ello, ya tenemos ciertas aplicaciones en estos laboratorios de química. Lo podemos llevar a cabo para síntesis orgánica, para la extracción de algunos productos naturales, e incluso para la separación de disolventes. En la extracción de productos naturales o en la síntesis orgánica, así como lo habíamos platicado en la mañana, puede haber mezclas de disolventes. Entonces, para que yo pueda reutilizar estos disolventes, primero necesito separarlos y posteriormente volver a reutilizarlos. Entonces, también tenemos estas aplicaciones en este rotavapor. Más específicamente, se utiliza para destilar, concentrar, recristalizar, secar y reciclar, que es algo que estábamos tomando en la diapositiva previa. ¿Qué usos le pudiera dar entonces en estos laboratorios de síntesis química o laboratorios químicos? Bueno, uno de ellos es la concentración de productos. ¿Para qué? Para posteriormente pasarlo a un método analítico, pudiera ser la parte de la identificación por HPLC o gases masas, por ejemplo. Pudiera ser también la recuperación de disolventes que provienen de algunos ensayos previos, como por ejemplo la cromatografía, como la fase móvil que estábamos platicando en la mañana. Si ustedes tuvieran uno de nuestros equipos, van a recuperar estos desechos, los pueden interconectar a un tubing que vaya directamente a un galón de desechos y ese mismo lo toman y posteriormente lo van pasando al rotavapor y pueden reutilizar. Primero separar y reutilizar estos disolventes. También lo pueden utilizar para ensayos de extracción por polaridad o bien también se utiliza para la recuperación de disolventes cuando se hace alguna limpieza con estos disolventes. Por ejemplo, el isopropanol que utilizamos mucho, ya sabemos que se evapora rápido, pero en algunas ocasiones volúmenes grandes pueden llegar a ser recuperados. También se lleva a cabo para validación, para revisar realmente si los solventes que estamos utilizando no tienen impurezas y eso también recae en el control de calidad de los solventes que estamos utilizando en el laboratorio. Específicamente nos va a servir para saber la calidad de estos disolventes para ir a un análisis HPLC o gases masas considerando que este pudiera ser una impureza, pudiera llevar una impureza, si no está lo más puro posible, puede llevar una impureza y entonces el análisis HPLC y de gases masas realmente nosotros lo estaríamos perdiendo, sería como un ensayo realmente no certero. Entonces necesitamos saber la calidad de nuestros solventes y como tal, pues incluso sería como la verificación o el control de la calidad de los solventes que me está dando cierto distribuidor, pensando en que a lo mejor compramos distintos, ahí podemos establecer también con un rotavapor que tantas impurezas tenemos con uno u otro distribuidor. Y pensando justo en este punto, en este proceso, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 467 de la OSP, nos dice que tenemos que hacer la determinación de disolventes residuales en productos farmacéuticos. No nos dice cómo, como tal, pero bueno, ¿por qué es que pudiera haber disolventes residuales? Porque nosotros estamos haciendo recristalización y secado de este material para la síntesis. Dentro de todo el proceso de síntesis, hacemos tanto recristalización como secado y se pueden quedar estas impurezas de algunos solventes. Por ejemplo, estos disolventes pudieran ser dimetilformamida, dimetilsulfóxido y pudieran estar contaminando la cromatografía del producto de síntesis que yo realicé previamente. Entonces aquí podemos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque puede estar coeluyendo, ¿no? Entonces a mí me estaría apareciendo un pico, como el de en la mañana, que yo pensaría que pudiera ser un componente de mi producto y en realidad no es un componente del producto, sino es una impureza del solvente que estoy utilizando. Entonces, en este caso, lo que realizaron o lo que llevaron a cabo, podemos ver el cromatograma del disolvente sin haber hecho o haber realizado un proceso de purificación por destilación y podemos visualizar dos picos que están en la parte del medio y, bueno, son estos disolventes dimetilformamida, dimetilsulfóxido, los que me están dando esta, pues digamos que esta impureza o esta información. Ahora, posterior a que hicimos una destilación o una separación, purificación de estos diluyentes, podemos observar que se fueron estos dos picos. Ahí podemos ver en el cromatograma que ya no están estos dos picos. Por lo tanto, ahí podemos decir que nuestro disolvente que utilizamos para hacer la cromatografía está puro. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante para el uso del destilador. Adicional, en algunas otras farmacopeas como la FEUM, que es aquí la que está actual en México, pues nos hace la referencia de un rotavapor para análisis de residuos de evaporación. Esto en materias primas. Entonces, vamos a pensar en el etanol o en el alcohol bencílico. Bueno, ¿qué necesitamos hacer ahí? Una determinación de estos residuos de evaporación. ¿Ok? Es decir, yo voy a tomar una alícuota de la materia prima que compré de etanol, por ejemplo. Voy a utilizar entre 100 y 150 mililitros y lo voy a llevar a sequedad. Una vez que se quede seco, yo tengo que revisar qué tanto ganó en peso este disolvente porque me establece ciertos límites. No debo de tener más de 2.5 miligramos de estos residuos en solutos. Si tuviera más, entonces no está puro mi etanol. ¿Ok? Estos son cosas que tenemos que establecer o determinaciones que tenemos que establecer para que nuestras materias primas den checklist y podamos seguir al siguiente paso para la síntesis, recristalización o incluso la parte de cromatografía o bien la parte de pues alguna separación en el proceso de síntesis. Entonces, aquí también es muy importante el uso del rotavapor. Como les decía, no menciona un rotavapor, a lo mejor está como evaporación rotatoria y demás, sin embargo, nuestro equipo es el que les puede servir sin problema. Entonces, muchas personas dicen, bueno, voy a hacer esta determinación pensando en este ejemplo anterior y lo que voy a hacer es colocar esos 100, 150 mililitros en un vaso y lo voy a llevar a sequedad en la campana con mi parrilla de calentamiento. Sí, sí se puede hacer, es un método clásico, es un método de prueba clásico, pero estamos implicando ahí tiempo porque esta destilación o esta evaporación se está llevando a cabo de manera pues digamos que a contentillo de las temperaturas que tengamos en la parrilla, ¿no? pudiéramos tener contaminación externa, vamos a pensar que lo meten a la campana pero la campana está sucia, entonces ya le cayeron algunos sólidos y en realidad no es que provengan de mi materia prima o del etanol, puede provenir de otro lado, no hay hermeticidad, no es un sistema cerrado. Y bueno, tenemos algún riesgo de que si subimos algunos, algunas temperaturas, tenemos oxígeno, tenemos un disolvente, bueno, podríamos tener ahí algún riesgo de alguna explosión, entonces son cosas que pudiéramos evitarnos con un rotavapor. Si nosotros tuviéramos un rotavapor pudiéramos hacer también esta parte de manera más rápida, de manera hermética y siempre cuidando al usuario y claro, a las instalaciones y el laboratorio. Ahora bien, otro ejemplo podría ser la reducción de solventes en algunas monografías. de la USP. Por ejemplo, la evaporación hasta sequedad de cierto volumen para volver a redisolver y posteriormente llevarlo a una cuantificación por cromatografía. Esto regularmente se utiliza para la parte de barbitúricos, algunas hormonas y según la matriz se va a concentrar para mejorar este ensayo. Es decir, tengo que estar haciendo n veces la concentración de algunos activos que estuvieran muy diluidos. Entonces, concentro, seco, redisuelvo, concentro, seco, redisuelvo y todo este proceso, si lo llevo de manera clásica, puede llegar a ser muy engurroso. Entonces, yo lo que pudiera utilizar es la parte de el rotavapor para que sea todavía más rápido y eficiente. También puedo llevar a cabo la concentración de impurezas. ¿Para qué quiero concentrar impurezas? Realmente son impurezas, no me interesan. Bueno, eso es para el control de calidad de cómo estoy trabajando en mi laboratorio. Ahí tengo que aislar ciertas impurezas de, por ejemplo, algunos farmacéuticos que pudieran estar a prueba, no se pudieran estar en algún proceso en el cual tuvieran alguna temperatura, cierta humedad o alguna vía oxidativa que va a formar productos que pudieran ser impurezas para mi fármaco y posteriormente presentarlo como producto. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer yo inicialmente? Tengo que hacer todo un análisis, todo un estudio en el cual coloque humedad, temperatura y obtenga estas impurezas o estos productos de estas vías oxidativas o de esta humedad y temperatura. Lo tengo primero que aislar, llevar a sus componentes. Ahí vamos al revés. Primero tengo que separarlo, purificarlo con un cromatógrafo, posteriormente lo concentro cada componente y posteriormente me lo llevo a un método espectrofotométrico. Si en algún momento yo me doy cuenta que hay un producto de alguna vía oxidativa o por temperatura que per se no estaba inicialmente en el fármaco que yo coloqué o que yo diseñé inicialmente, pero, no sé, después de tal temperatura me va a formar estas impurezas que le pueden llegar a hacer daño a alguna persona, entonces yo tengo que llevar a cabo otro método o otra síntesis mejor, para que no haya este tipo de impurezas como tal. Entonces aquí también vemos el acompañamiento del cromatógrafo con el rotavapor. O sea, cuando no soliciten la cotización de un cromatógrafo también piensen en el rotavapor porque van a necesitarlo sí o sí. Otra de las cosas para la que nosotros lo utilizamos dentro de estas farmacopeas internacionales o SPs también pudiera ser para la validación de limpieza o verificación de procesos de la limpieza. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos haciendo una síntesis, ¿no? Pero siempre ocupamos que el matraz, que la campana, etc. Especialmente, puse un ejemplo de medicamentos oncológicos que se tienen que manejar de manera muy cuidadosa. Entonces, se deben de llevar a cabo algunos procedimientos o protocolos para limpiar todo este material que ya se utilizó previamente. Regularmente se hacen ensayos de hisopado en superficies y para esto necesitamos hacer toda esta recolección, concentrar estos analitos, pasar estos hisopos una y otra vez y con un solo una sola recolección tal vez no sea suficiente como para identificar los métodos no sean tan sensibles. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es estar recolectando todos estos hisopados para concentrarlo en el rotavapor y que estos analitos que están presentes puedan ser identificados, ya puedan tener una sensibilidad mayor, ¿por qué? Porque ya los concentramos, ya que puede que alguno de estos analitos no estén presentes porque están, bueno, no estén presentes a simple vista porque están muy diluidos. Entonces, en HPLS pudiera ser imperceptible. Lo que necesitamos hacer es recolectar, recolectar y recolectar cada vez más para concentrarlo y poder identificarlo. De esa manera yo puedo validar y verificar que el proceso de limpieza con mi área, con mi laboratorio, con los materiales de vidrio están correctamente lavados y que, bueno, no hay ningún problema pues en estar en contacto con ellos. Entonces, también para eso es muy importante y eso nos lo dice también la farmacopea para validar y verificar estos procesos de limpieza. Y, bueno, ya por último voy a comentarles algunos tips para esas personas que ya tienen el rotavapor o esas personas que no lo tienen pero a lo mejor tienen por ahí como que las ganas de obtenerlo. Tenemos ciertos tips ¿para qué? Para que todas estas destilaciones, separaciones y concentraciones todavía sean más rápidas para ustedes. Si de por sí ya el proceso puede ser rápido, también hay ciertos tips que van a eficientar toda esta parte del proceso de destilación tanto para la rapidez como para el consumo de electricidad que también es un tema en los laboratorios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respetar la regla del Delta 20. ¿Qué es la regla del Delta 20? Bueno, como les había comentado al principio, tenemos aquí un baño de calentamiento. Vamos a tener ciertas temperaturas en el baño de calentamiento. vamos a tener también aquí la conversión de líquido a vapor. También tenemos una temperatura ahí y otra temperatura importante es el del condensado que sería la temperatura negativa para retirar esta energía. Entonces, la regla del Delta 20 como lo describe Biogi, que son las personas que han hecho todos estos estudios, es lo siguiente. yo vamos a pensar que tengo aquí 50 grados centígrados como comenta ahí la slide. En el baño de calentamiento yo tengo 50 grados centígrados. Eso no significa que internamente en mi matraz de evaporación yo tenga 50 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una barrera que sería el vidrio, ¿ok? Y pues como tal está rotando, entonces estamos ahí teniendo como una conversión diferente de la temperatura. Entonces aquí tengo 50, debe haber una diferencia de 20 grados centígrados menos. Si yo tengo 50 aquí, aproximadamente aquí internamente yo tengo 30 grados centígrados. ¿Y cuánto necesito para llevar a cabo una destilación eficiente? Al menos en esta temperatura del condensador necesito 20 grados menos de lo que hay aquí en el vapor para que exista este choque térmico y la destilación sea óptima. Entonces pensando en el ejemplo 50 de baño 30 internamente para el vapor y aquí necesito al menos 10 grados centígrados para una condensación óptima. Entonces vamos a seguir esas reglas. ¿Vale? Bueno, vamos más adelante. ¿Cómo voy a saber si utilizando esta regla me está sirviendo y estoy haciendo una destilación óptima? Bueno, ¿cómo lo voy a saber? ¿Qué tanto va a quedar saturado mi condensador? El óptimo para nosotros es que esté saturado al 75%, es decir, que tenga estas gotitas que se ven en la parte interna, que el vapor se esté condensando y debe de estar al 75%, por ejemplo, aquí sí lo tengo marcado. Eso es lo que nosotros les recomendamos. ¿Por qué? Porque de esa manera no estoy gastando ni temperatura de baño de calentamiento, ni estoy forzando la rotación, ni estoy forzando también la presión. ¿Por qué? Porque si está sobresaturado, que las gotuelas estuvieran hasta arriba, ¿qué estaría pasando? Que estoy teniendo más vapor de lo que condenso. Entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? Bueno, ahí puedo disminuir la temperatura del baño de calentamiento, ¿ok? También puedo aumentar la presión, ¿ok? Para poder hacer este tipo de cambio al 75%. Ahora, ¿qué pasa si está infrasaturado, es decir, que esté por debajo del 75%? Ahí, en realidad, lo que yo tengo que hacer es aumentar las temperaturas del baño de calentamiento y puedo disminuir la presión para que esta presión me ayude a que los puntos de ebullición todavía sean menores y de esta manera puedo subir la saturación y obtener una condensación óptima. Bien, vamos a la siguiente. Otros tips es la parte de los matraces, ¿no? Vamos a pensar, voy a tomar el ejemplo anterior de las superficies con el hisopado, ¿no? Yo tengo estas superficies y vamos a pensar que, pues, me llegó el rotavapor como estaba, estándar, de un litro, pero probablemente sea tal vez muy pequeño para todas las superficies que yo tengo que estar analizando en donde trabajé, yo puedo aumentar el tamaño de los matraces, tengo matraces de hasta 5 litros, como estos, ¿no? Que son bastante grandes, entonces, de esta manera yo puedo también aumentar mi concentrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que respetar lo siguiente, tengo que llenarlo más o menos a un 50%, tengo que sumergirlo a manera de que cubra todo lo que yo acabo de colocar en disolvente y de esta manera es como yo voy a poder eficientar también el uso de mi rotavapor. Ahora, aquí tenemos nosotros cierta rotación, al menos en los rotavapores de Biuhi llegamos hasta 250 rotaciones por minuto, pero hay quienes no quieren llevarlo al máximo, nosotros les recomendamos que lo lleven al máximo cuando se puede, ¿por qué lo recomendamos? Porque aquí lo que estamos teniendo es un recubrimiento de esta capa del matraz, se está haciendo una capa homogénea del matraz y estamos ayudando a favorecer este caos o este movimiento para que la evaporación se lleve a cabo más rápido, entonces nosotros les recomendamos que aumenten la velocidad de lo que es el rotor, pero pensando que van a utilizar a lo mejor en este caso algunos disolventes que no están puros, porque estamos hablando de este tipo de aplicaciones, en condiciones estándar, es decir, que estuvieran puros los disolventes, pues bueno, tienen ciertas propiedades, pero si tuvieran alguna impureza, por ejemplo, alguna saponina por ahí que estuviera, entonces lo que va a provocar la rotación y la presión es que se proyecte toda mi muestra, entonces ya lo único que voy a tener es la muestra embarrada en toda esta parte y yo no quiero eso, entonces eso va a depender también de lo que ustedes están realizando, lo que ustedes están analizando. También nuestros equipos, al menos los equipos R300 que tienen la interfaz PRO pueden hacer un aumento de temperatura gradual, un aumento de presión gradual y un aumento de revoluciones por minuto de manera gradual, ya no lo tienen que hacer ustedes automáticamente, es decir, vamos a comenzar de manera gentil, si tenemos 700 milibares aquí a presión atmosférica y sabemos que pudiera tener algunas impurezas en nuestro destilado, lo que yo voy a realizar no es bajarlo de golpe a 100 milibares, yo puedo empezar con 500, ver cómo se comporta, bajar a 300 y así hacerlo de manera sutil para poder establecer un método con este tipo de aplicaciones. Bueno, eso es todo por el momento, realmente es un tema que pudiera parecer fácil, pero hay ocasiones en las que en estas determinaciones nosotros mismos nos complicamos, ¿no? Es más fácil, como les decía, ir con la parrilla y hacerlo de manera pues clásica, pero no es lo más seguro, entonces si ustedes identifican esto en la farmacopea o en los controles que están llevando bajo la farmacopea, por favor intenten hacer este tipo de automatizaciones, ya sé que no es tan fácil como tal porque si no lo dice la farmacopea explícitamente es un poco complicado, sin embargo creo que hay que ir hacia avante, hacia adelante y hacer uso de estos equipos que nos van a facilitar también la vida que son todavía más seguros y que incluso pues puedo recuperar mis disolventes. Entonces, bueno, no sé si tengan, podemos comenzar con la parte de preguntas. Antes, bueno, antes de ello, Cris, dame un momento porque sí me gustaría mostrarles que con todas estas aplicaciones que les comento o sea, surgen muchas ideas, ¿no? Para el uso de este tipo de arañas porque pudiéramos tener diferentes analitos en un solo matraz, ¿ok? Diferentes muestras, aquí tenemos por ejemplo cinco, pudiéramos ahí con esos hisopados, a mí se me ocurre que metemos cinco hisótopos, este, hisótopos, hisopos, perdón, metemos cinco hisopos, lo concentramos y ya llevamos esto al cromatógrafo, ¿ok? Entonces, se me ocurre este accesorio que tenemos adicional, se me ocurre que pudiéramos estar identificando o concentrando alguna impureza que pueda llegar a ser termosensible, entonces, también tenemos matraces que puedan llegar a ser color ámbar para que no tengamos esta degradación y realmente pues podamos identificar que hay una impureza, ¿no? Y por otro lado, si en algún momento estamos hablando de pues una cantidad grande de disolventes como los productos de la cromatografía, los eluyentes de esta cromatografía para establecer mi columna, pues sí estamos hablando de que se gastan aproximadamente, no sé, unos 500, 600 mililitros, puede llegar hasta ser un litro, entonces, acuérdense que entre más grande también el matraz, aumento el área de contacto y la destilación es todavía más rápida, entonces, bueno, tenemos todas estas opciones para establecer en cada una de sus aplicaciones y pues que puedan idear el uso de estos equipos en acompañamiento también. Listo, Cris. Perfecto, muchas gracias Yvette, para todos evidentemente es muy importante identificar estos puntos que nos mencionas porque pues así podemos tener un funcionamiento y un resultado mucho más preciso. Ya Julio nos hizo el favor de compartirnos la encuesta, ahí por favor ustedes le pueden dar clic en la parte donde dice el chat, ahí ustedes pueden ya darle ingresar y por favor les pedimos encarecidamente que coloque la información así tal cual, nos la están solicitando ustedes mismos para sus constancias solicitudes de cotización porque incluso ahorita la primera pregunta va por allí y algún comentario si es que se requiere. Mario Benavides Alaniz dice me gustaría saber en dónde se puede adquirir el anticongelante para el chiller o el fluido térmico para el chiller. Ok, bueno, yo antes de decir dónde quiero recomendar lo siguiente, ustedes pueden utilizar un fluido térmico que puede ser adquirido aquí con nosotros, nos comentan cuáles son los requerimientos y nosotros les podemos ofrecer uno. Hay otra cosa, hay quienes utilizan anticongelante de autos, estos colores extravagantes, neón, rojo, verde, se ve muy bonito, obviamente en el laboratorio no deberíamos de utilizarlos, ¿por qué? Porque en realidad es una mezcla de tilenglicol con agua, sin embargo este color desconozco de dónde provenga porque no viene incluso en los ingredientes y lo que nos ha pasado es que el reservorio del recirculador si no se está drenando regularmente se puede picar, entonces le va a causar daños a tu recirculador, trata de no utilizarlo. En caso de que lo utilices por favor 50 de agua con 50 de este anticongelante comercial y estarlo drenando cada 6 meses haciendo un enjuague y bueno, ya lo puedes volver a llenar. O la recomendación que estoy dando últimamente ya por excelencia por recomendación de muchos clientes de la UNAM de muchas escuelas es llevar a cabo una mezcla de agua destilada con etilenglicol, 80 de agua destilada con 20% de agua destilada y lo que podemos hacer es lo siguiente, ahí mejoramos la capacidad de enfriamiento de nuestro recirculador, es decir, le ayuda o le favorece a este intercambio de temperaturas o de calor. Dos, no crecen algas, no crecen microorganismos y tres, no se evapora fácilmente porque pensemos que a lo mejor estuviéramos en un laboratorio donde la temperatura a la humedad no está bien regulada, entonces se pudiera estar evaporando, ¿no? Por fuera tenemos una serie de tuberías y se puede estar evaporando por fuera y entonces tú cada vez vas teniendo menos volumen. Con este tercer, esta tercer mezcla que les estoy comentando, realmente no tenemos pérdidas, es como que por excelencia la que yo les recomendaría. Muy bien, y si quieren también tenemos fluidos térmicos precisamente para criotermostatos y para chillers de la línea de Julavo, podrían acercarse con nosotros y si desean una cotización formal de alguno de estos fluidos que justamente están diseñados para proteger los equipos de manera interna, tanto la bomba como todo el material del que está revestido el equipo de manera interna, pues también siempre recomendaríamos este tipo de productos, hay galones y hay varias presentaciones, entonces sería cuestión por favor Mario que nos ayudaras en llenar la encuesta y con mucho gusto estaremos buscándote para definir bien las temperaturas en las que estás trabajando, sabemos que es un chiller, pero bueno, de todas maneras convendría que revisáramos bien qué fluido térmico es el ideal para ti. Sale muy bien, Alejandro Cronado dice ¿Podría detallar un poco más cómo el equipo puede proteger al usuario? Bueno, como tal te va a proteger ¿por qué? Porque tú aquí estás cerrando el sistema, vas a colocar en esta zona, perdón, quede la espalda, voy rápido a quitar este matraz, tú estás colocando este matraz en un sistema cerrado, ok, lo colocas, el sistema está siendo completamente cerrado, a comparación de que si tú tuvieras un vaso, voy a tomar un vaso aquí, tú tuvieras un vaso, vamos a pensar que es un vaso, y lo colocas en tu parrilla, si tienes y lo colocas en una campana de extracción, en teoría se tienen que estar succionando estos vapores del disolvente, porque estamos hablando aquí de disolventes, entonces tienen un punto de ebullición pues digamos que relativamente bajos y se estuviera evaporando, si tú lo estás respirando puedes tener algún tema de salud, cosa contraria que aquí no porque tienes un sistema cerrado, aquí en ningún momento tú vas a percibir ningún olor, entonces más que nada es esa protección tanto a ti para que no respires estos vapores del disolvente y a tu laboratorio y a tu campana. Muy bien, Elizabeth Hernández Rodríguez, Domínguez, perdón, una alternativa si no tengo aún un chiller. Ok, ¿qué va a suceder si no tienes un chiller? Vas a tener temperaturas no tan negativas, no podríamos cumplir el delta 20, por ejemplo aquí tú necesitas 10 grados centígrados, entonces pudiéramos hacer una recirculación hechiza con alguna bomba de peceritas, podría ser, y que tú estuvieras colocando algunos hielos o agua fría constantemente, lo que va a suceder aquí es que no va a haber intercambio de calor, tú inyectas aquí con un chiller a 10 grados centígrados, pasa, hace la parte de la condensación y regresa ya con una temperatura más alta, regresa, va al chiller, ahí se hace el intercambio y vuelve a inyectar con una temperatura negativa, si tú haces esta adaptación con una bomba de pecera, lo que vas a tener es que no sé, en 10, 15 minutos ya vas a estar teniendo tu reservorio de agua caliente, entonces vas a inyectar agua caliente, ¿qué va a suceder? te vas a tardar más tiempo, pero puedes hacer esa adaptación por el momento, excelente, para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿cada cuándo se debe realizar y si nosotros lo ejecutamos? ok, si lo pueden hacer ustedes, en realidad es algo muy sencillo, tenemos aquí sellos de vacío que nos permiten mantener esta hermeticidad para que no haya fugas, también lo que se puede llevar a cabo es la parte de la revisión de ciertos O-rings que tenemos en los tubings, entonces estos son los que se van desgastando eventualmente por el contacto con los solventes y en la parte de lo que es la bomba de vacío, estas membranas, aunque son resistentes a los disolventes, pues eventualmente se van desgastando, si no los cambian cada, tal vez cada dos, tres años, entonces pueden tener estas estas roturas o pueden tener este desgaste y ya no me van a crear ese vacío, entonces lo que les recomendamos inicialmente es que lo lleven a cabo cada año y en algún punto nuestros compañeros también de servicio técnico pueden mostrarles cómo hacer el cambio de las membranas, que sería algo que ustedes pudieran hacer, el cambio del sello y hasta ahí, si ya el equipo tuviera algo interno con respecto a lo mejor a la parte del calentamiento y demás, pues bueno, eso ya es una apertura del equipo y es algo distinto, que no llevan a cabo ustedes, lo realizarían mis compañeros de servicio técnico como un mantenimiento preventivo, ok, o correctivo dependiendo de lo que, del daño que tuviera o el uso que tuviera. Perfecto, Miguel Ángel Aguilar Estrada, doctora, ¿me puede volver a comentar la relación de agua y etilenglicol que recomienda para el condensador del rotavapor? Ah, ok, sí, no soy doctora, soy maestra, pero es 80 de agua destilada con 20%, es volumen volumen de etilenglicol, ok, este tiene la densidad, cumple con las características de la densidad del agua, entonces no tendría mayor inconveniente con algunas bombas que pudieran hacer este tipo de flujo. Si ya cambiamos la densidad, ahí tendríamos problemas con las bombas, entonces este es el óptimo. Ok, perfecto, a ver, tenemos, muchas gracias maestra, disculpe. Sí, gracias. Muy bien, María Teresa Salamanca, tenemos un par de años con el rotavapor y solo hemos hecho una limpieza del sello, existe un kit de sellos a considerar para el mantenimiento preventivo. Sí, hay un kit de mantenimiento preventivo, si solamente le han hecho limpieza, como tal no es limpieza, necesitamos sacarlo y ver qué tan flexible está, cuando recién lo colocamos está flexible, conforme lo vamos ocupando, se coloca, bueno, se pone como duro, ya no hay como esta flexibilidad, hermeticidad, entonces ya no hay hermeticidad, realmente como tal no es una limpieza al sello, sino estar revisando qué tanto puede estar dando la hermeticidad, si no han tenido ningún problema, por ejemplo, que al inicio se tardaran una hora en hacer una destilación y ahora se tardan tres, entonces, bueno, si eso no sucede, el sello está bien, si eso está sucediendo, hay que cambiar el sello, porque ya no hay hermeticidad, entonces no es como tal limpieza, sino verificación de la consistencia del sello, y sí, si nos escribes, por favor, te podemos mandar el kit de mantenimiento de las cosas que ustedes pudieran estar cambiando de manera, incluso remota, vía remota, les podemos mostrar cómo se cambia. Ok, para el tema de la cristalería, ¿se puede colocar cualquier tipo de matraz? Sí se puede colocar cualquier tipo de matraz, nosotros manejamos los dos estándares en cuanto al ducto, manejamos 2440 y 2932, dependiendo lo que tú utilices, pues es el que vas a solicitar, pero hay algo muy importante, si tienes el equipo de Biuhi, te darás cuenta que existe esta parte, ya sea en el R300 o en el otro tenemos algo que se llama combiclip, ok, y tiene una pequeña pestaña, esta pestaña lo que te va a servir, me acerco de este lado, es para que tú retengas los matraces de Biuhi que tienen también esta formación, esta pestaña, ¿por qué? porque es un segundo seguro para que los matraces no se caigan, vamos a pensar que tú ya lo llenaste, pero no has aplicado vacío, no hay succión y te hablaron, te tienes que ir, entonces tú lo colocas y lo dejas, si no lo sujetas bien y le colocas vacío, entonces lo que va a suceder es que se puede caer y cuando regreses ya no tienes matraz y tu muestra ya se mezcló con el agua, entonces yo lo que te recomiendo es que si tienes el equipo de Biuhi y tienes el combiclip hagas uso de estos matraces para tu seguridad y seguridad de la muestra y seguridad de todos, ¿no? Entonces, sí, mucho cuidado con mucho ojo efectivamente. Armando Guerrero Peña dice, buen día, por favor, ¿me puede describir más del accesorio para muestras múltiples? ¿Es desmontable cada parte? Sí, sí, de hecho ustedes adquieren, le decimos araña, ¿no? Tenemos dos, me parece que tenemos dos volúmenes, 50 y 100 mililitros, entonces pues prácticamente tú vas haciendo desmontable esto, se alcanza a ver, los vas colocando, cada uno tiene también sus pinzas para detenerla, ok, y vamos a hacer la colocación en el ducto, el ducto es compatible y entonces tú lo colocas de esta forma, en este momento no lo tengo encendido, por lo tanto no puedo hacer el cambio de ángulo, pero harías un cambio de ángulo para que queden sumergidos todos tus matraces, entonces esa es la forma en la cual tú lo trabajarías. muchas muchas gracias, qué detalle y qué interesante, pues nuevamente hacerles la invitación a que vengan a conocer nuestros equipos, la facilidad de manejo de los equipos, de hecho ahorita en lo que Cristian estaba haciendo la promoción de la página, quiero decirles que cuando hacemos uso de alguno de estos equipos de cromatografía, los desechos, que serían estos, nosotros los pasamos por el rotavapor para posteriormente volver a reutilizarlos, entonces si ustedes incluso quieren ver todo ese proceso, con todo gusto los esperamos aquí en el laboratorio de pruebas o bien de manera digital, también tenemos esa facilidad de que si por alguna cosa no es tan fácil que ustedes salgan de los laboratorios de las empresas o están muy lejos, entonces podemos hacer este tipo de demostraciones de manera virtual, entonces no se queden con las ganas de conocer los equipos, incluso de venir a interactuar con ellos y bueno, eso nos va a favorecer tanto a nosotros como a ustedes porque ustedes se enamoran porque de la vista nace el amor y por otro lado nosotros también sabemos cada vez de más aplicaciones diversas y eso pues realmente va alimentando todo el conocimiento que pudiéramos tener nosotros, les agradezco mucho que hayan estado presentes este día y bueno, que le hayan dedicado tanto tiempo a Biuhi el día de hoy, muchas gracias y bueno, nos estaremos viendo pronto en cualquier otro webinar. Gracias. Gracias. Gracias.